Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. La Oficina de Planeación Municipal junto con el acompañamiento de la Inspección de Policía y la Policía Nacional se encuentra realizando las visitas respectivas a los establecimientos comerciales y a los demás expendedores del municipio de Pueblo Nuevo que se encuentran usando el goce del espacio público. Esto en pro de darles a conocer que a partir del próximo lunes estaremos dándole aplicación en firme a lo establecido en ese acuerdo por lo tanto los establecimientos de comercio tienen que estar atentos a cumplir con los artículos que allí se establecieron en ese acuerdo para evitar sanciones por parte de la Policía Nacional que estará haciendo las visitas respectivas de control. Lo que se busca de parte de la administración no es entorpecer el comercio ni mucho menos sino es darle a entender de que es algo que debemos hacer cumplir, algo que nos está exigiendo el nivel central para así poder entender lo que es el espacio público para el bien de la comunidad en general. Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.